¡Vuelta a la quise a ver! ¡Vuelta a la quise a ver! ¡A la vida de mi vida! ¡Vuelta a la quise a ver! ¡Vuelta a la quise a ver! ¡Y no verá pareciendo! ¡No me pasó con otro pie! ¡Y no verá pareciendo! ¡No me pasó con otro pie! ¡Y en plazo más nos quede! ¡Ey! ¡Vuelta a la quise a ver! 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 ¡Y no verá pareciendo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!